¿Qué piensas tú? A cambio, tengo dos cazas estelares solo para vosotros. Espera, ¿nos dejas marchar? Exacto, podréis empezar una nueva vida en un lugar seguro. Donde podáis rastrear. No hay tiempo para eso. Nos han informado de que la Operación Ceniza se dirige a Nabu. Debes detenerlos. Podremos apañárnoslas. Te equivocas. El Imperio está cambiando y también sus tácticas. Si es así, ¿por qué no venís con nosotros? Ayudadnos a salvárnoslo. No vinimos a unirnos a vuestra rebelión. Solo os haré esta oferta una vez. Podéis marcharos ahora mismo o podéis ayudaros a detener esto. ¿Confías tanto como para que luchemos con vosotros? ¿Qué puedo decir? Siempre he creído en las segundas oportunidades. Vamos, os llevaré a vuestras naves. Ni siquiera sabemos cómo pilotar un AL-X. Debería ser fácil para las Fuerzas Especiales. ¿Qué alternativa hay? Entonces, ¿en qué quedamos? Todos los gatas, iniciad el ataque. Lando, no podría ser más oportuno. Aquí la Princesa Leia Organa. Formad en mi posición. Lando, protege a la Princesa. Nosotros destruiremos esos satélites de Tanika. Voy detrás de ti. Ah, claro. Para que lo sepáis, como algún instante algo yo mismo os derrimaré. ¿Te crees capaz? No vaya mal líder peligro por nada. Veo una señal de calor debajo de los satélites centrales. Ahí estaría el núcleo de energía térmica. Pues ahí concentraremos los disparos. El segundo satélite ha caído. Peligro 5. Satélite destruido. Todavía nos quedan muchos. ¡Vamos! Cuando destruyamos esos satélites, Zid estará a salvo. Recibido, Princesa. Peligro 5. Peligro 6. No olvidéis que ahora disparáis a los cazas TIE. Recibido. Gracias por recordármelo. En posición, líder peligro. Sí, estamos contigo, Srim. De acuerdo. Vamos a recordarle al Imperio con quién se están metiendo. ¡Buen disparo, comandante! ¡Eh! ¡Ella no es la comandante de mi unidad! La seguridad de Naboo está a un paso más cerca. Hago lo que puedo. Otro satélite derribado. Ya casi hemos terminado. Después de esto os vais, ¿verdad? Sí. Si eliminamos esos satélites, nuestra nave capital podrá atacar al destructor. Ya sabéis qué hacer. Lo inteligente sería destruir los sistemas defensivos primero. Recibido. ¡Otro más! ¡Buen disparo, Bercio! Afirmativo, líder de escuadrón. ¡Satélite derribado! ¡Este sector pinta bien! Debo admitir que estos nuevos pilotos son muy buenos. ¿Os quedaréis por aquí? Detendremos Ceniza. Luego nos iremos. ¿Nos queda algún satélite? Nos encargamos del último. Ocupaos del destructor estelar. Los refuerzos clave están aquí. Bombarderos a la I. ¡Mantenedlos a salvo! Tenemos que disparar al sistema de escudos del destructor estelar. ¡Eh! ¿Tú no das las órdenes aquí? ¡Está claro! A todas las ciudades. Concentrad el fuego del sistema de escudos del destructor. El grupo de TAI. Tienen el punto de mira a nuestros bombarderos. ¡Interceptadlos! ¡Avanzando como apoyo! ¡Vamos a ayudarlos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Vamos! Con nuestra ayuda terminará el trabajo. Retenido. Tienen cazas, Ty. Vamos a eliminarlos. Atentos. Se nos acercan cazas enemigos. ¡No! 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 Que ya no! ¡No! Más cazas, Ty. ¡Ayuda para eliminarlos! ¡Están destruyendo nuestros alas, sí! ¡Debemos defenderlos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No os alejéis! ¡Nos mantendré a salvo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Necesito protección! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Ya está listo! ¿Entonces estos relés proveen de energía a toda la ciudad? ¡Eso es! Hasta que el sistema vuelva a estar operativo, Tid no podrá detener a la gente. ¡Fuera! ¡Caminante enemigo! ¡Necesito un bombardero en mi posición ya! ¡Afermativo, Alteza! ¡Será mejor cubrir! ¡Azucar! ¡Increditaos! ¡Caminante abatido! ¡Uno menos! ¡Seguid avanzando! ¡Vienen a por nosotros! ¡Llegan transportes! ¡El Imperio no se detiene! ¡Descubrimos, Alteza! ¡Vamos! ¡Casi tenemos otro relé activo! ¡Casi! ¡Está prácticamente bajo el agua! ¡Dame más tiempo! ¡Tengo fe en ti, Esri! ¡Creer a que alguien la tenga! ¡Necesito fuego intenso sobre esos imperiales! ¡Llevadlos hasta ese relé! ¡Espotadlos por el jardín! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se toca, Adel! Voy. ¡Princesa, malas noticias! Nos ha inmovilizado un caminante explorador. No podemos volver a vuestra posición. Entretenedlos y sobrevivid. Estaréis a salvo al activar el curso de iones. Recibidlo, princesa. ¡Espera! ¡Adentro! 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 ¡El relé funciona! ¡Bien! ¡Excelencia! ¡Eso es para disparar! ¡Esto es todo! ¡Gloria! ¡Hemos acabado! Edric, ¿cuál es tu situación? ¡El relé está activo! ¡Genial! ¡Todos al palacio! ¡Del entrará y detonará un pulso de Ionis! ¡Estoy bien! ¡Perdón! Antes de las guerras, Klon, la reina se aseguró de que Labú estuviera a salvo de futuras invasiones con un pulso de Ionis que anulaba las amenazas fuera del palacio. ¿Y eso no freirá a nuestras armas? En el palacio, no. ¡Las puertas imperiales se dirigen al palacio! ¡Resistid lo que podáis! ¡Estamos contigo! ¡Ya, vamos! ¡Wow, y dos! ¡Necesitamos más potencia! ¡A 100.000! ¡A 100.000! ¡A 100.000! ¡Más potente! ¡Tenemos que ganar tiempo! ¡Son demasiado! ¡Todos, replegaos! ¡Dónde está el objetivo! ¡Caminantes, llamad su atención! ¡Conmigo! ¡Nos tenemos justo encima! ¡Atrás! ¡A toda la infantería rebelde en nuestra posición! ¡Proteged el palacio! ¡Bompartero, agachaos! ¡Defensas activadas! ¡Son demasiados! ¡Todos, replegaos! Dale, ¿qué tal vas por ahí? Estoy en ello. Los protocolos de seguridad son sorprendentemente complejos. Y... ¡Despasados! Podemos ganar tiempo, pero no mucho. No te preocupes, princesa. Será suficiente. ¡Por la escalineta! ¡Vamos, todos! ¡Vamos! ¡Que no suban por las escaleras! ¡Mantenednos lejos de las puertas y seguid disparando! ¡Princesa, el curso está casi listo! ¡Bien! ¡Porque se nos acaban los lugares donde escondernos! ¡Def! ¡Este sería un buen momento! ¡Estoy listo, alteza! ¡Demasiados soldados en nuestra posición! ¡Este caminante ya es demasiado! ¡Iniciando secuencia de detonación! ¡Entrad en el palacio! ¡Vamos! ¡No!